Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a grabar básicamente el siguiente capítulo, Dragon Dawn. Me explico un poquito cómo va el asunto, porque obviamente en los dos capítulos anteriores probablemente se han de ver aburrido si no han llegado hasta aquí. Y pues básicamente hemos explorado toda esta zona, ¿vale? Hemos liberado la cueva ya de los monstruos que estaban aquí. Vean unas lagartijas que las vemos en el capítulo 1, probablemente o dos. Llegamos hasta aquí pero no podíamos pasar, ¿vale? Entonces, ¿por qué no podemos pasar aquí? Y obviamente aquí está muy complicado y bastantes bandidos dan problemas. Y además, esperamos aquí enfrentar en la costa de Cobalto a un brillante de un ojo. Tenemos que llegar hasta acá, todavía no hemos llegado hasta ahí. Y bueno, resulta que al parecer la misión principal se basa en una pequeña misión que está aquí. Realmente anduve dando vueltas un tiempo, prácticamente esas otras horas. Entonces tengo que hablar con esta señora. No sé cómo lo logré la primera vez, pero vamos a ver si lo logramos hasta acá. Se supone que ahí vamos a... Pues básicamente llega un monstruo al campamento. Obviamente es un monstruo casi inmortal. Puesto que no tenemos el nivel para matarlo. Yo pensé que había que matarlo. Me dio la misión. Pensé que era una misión secundaria, pero al parecer no. Básicamente lo que vamos a pasar es esquivar que nos mate la hidraval. Cristobal Gamert. Dice. Si me la pagaste entonces dime por qué no está registrado en mi cuenta. Y para acá. Corremos y esperamos una oportunidad para atacarle. Y si no que le acabe el mismo campamento. No, 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 no. No, 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 no. Para identificar podemos tocarla. Ya vamos a pegarle Ahí, ahí, ahí le pego Uy, me muero, me muero En teoría debería morirse, pero bueno Ah, carajo, estoy cansado Uy, intentaba morderme la pendeja No sé cómo le corté la vez pasada el cuello, pero bueno No se cansó, hubo un tan rápido Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Ay, ¿qué? ¿Se lo voy a tirar o qué? Ah, vale, esa cinemática no la había visto No, 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 no Para, cabeza Vale, y ahí continúa Se infiere que alguien la controló Porque no había venido ya sola No había venido ya por... No había venido ya por... No había venido ya por... Ay, no, no he visto Ni de que... Ni de que hasta posible Ni de que ... Ni de que... Ni te comas Niинbo Ni de que ни... Ni de que Ni de que No puedo decir lo que el pasado puede tener. Va a ser lento de ir con la cartón. No tendrás problemas de encontrarse. Vamos a encontrarlo en el camino, Castle. Hasta luego, te pregunto bien. Nada. Me pregunto hasta cuántos... ...birros podría llevar. Gracias. Ahí dermo. Sí, Arisen. 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 No puedes llevar más seguidores sin lanzar uno de tus compañeros actuales. Ah, vale. Tengo que cambiar. 4. Es bueno saberlo porque así puedes contratar allí. Sí. 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 Nos estamos en negación de los compañeros. Bueno, señor. Ja. ¿Quién es lo que dice? 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 Vamos ¿Quién es lo que dice? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, machi! ¡Ah, Dios! Veinte muertes No me pasa por entrar como lo que voy a matar Una caja que se extiende a más allá No sé que salieron de vuelta ¡No! Ah, Dios ah No se hagan ¡Huntos magritos! ¡No! Está bien, vamos a ver el... Voy a intentar entrar... Ya no creo que sea el... Vamos de aquí, vamos a donde tengo... Para continuar... ¿Vale? 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 ¡A es que sí! ¡That rabia! ¡Armed robes! ¡Un saludo! ¡No! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es eso?! Necesitamos que ¡ bigger esta red norte! ¡Espira! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete! Tengo yo patrón. ¡Unاطíble! ¡Uy lia! ¡Un de ellos! El ataque es con una presencia. ¡Lo siento! ¡No hayan! ¡No hayan! ¡Claro! ¡Pajosa! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Dime, había lobos. No, papá, aguanta. Fresh meat. They're left exposed after a grand strike. Tis weak to fire! They're right, they're right. They're right, they're right. They're right. They're right. I'll heal your wounds. There, master. Armed bandits arisen. Come looking for a fight. What the hell? What the hell? That's a mess. That's a mess. That's a mess. I'm in the middle of the fight. I can fight. I can fight. ¡Adiós! 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 Arriesgar el pellejo y demás... ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Me mata uno! ¡Ruz! ¡Floody Hkelt! ¡ heeft learnt new techniques against their foe! i've learnt of this.. ¡BURN THEIN! i learned wench did as well, alemstars always filled up all i did it ! i shall restore your health, hold on ¿Está llegando? El árbol se crece más No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer la misma rutina. Arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, hasta que... Look, there's a stronghold of some sort by the sea. No, 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 no. We have triumphed. It's quite a pleasant corner. Okay. Okay. Get them, boys. They attack in Greek succession. Counter after the strike. They attack. They attack. No, 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 no Bastante complicado matarlo, bastante miedo ¡Suscríbete! 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 Fíjense que estamos perdiendo mucha vida ...cuando de cristales Milen. Cómo hed eternity y alMinir ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cristobal Gamert Dice No tienes abierto el Discord no Yukiro Kuro Dice Ahora mismo no La mierda como hay lobos aquí Listo Cristobal Gamert Dice Puedes abrirlo Yukiro Kuro Mierda Dice Voy No 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 ¿Es una razón? ¡Qué maravilla! Y tan rica en recursos ¿Qué? Parece que esta calle no tiene mucho uso ¡Vamos! Este escenario es un poco de cambio Hay muchos cambios, que es difícil ver lo en lo que está ahead ¡Suscríbete al cajón de las paredes mientras camamos las paredes, Master! ¡Suscríbete al bandero y asesinatos como pedazos, Master! ¡Suscríbete al cuidado! ¡Quién sabe lo que está en wait! ¡Has mejor llegado con cuidado! ¡Suscríbete al lado! ¡Aquí está guardado acá! ¡Llega al otro lado! No me voy a arriesgar algo. Este encabezco sirve como un buen trabajo para estos monstruos. Es bastante agradable. Necesitamos la ayuda de Kena. No le hemos recogido bastante. A ver que... Morina en el intento. ¿Se acuerdan? ¿O lo harán hoy? ¿Cuál será hoy? ¿Cuál será hoy? No estaría hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay problema. Ok. Vamos a descansar para irnos. Algo nuevo aquí. Armas. Ahora, prensa. Armas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldita! ¡That one! ¡Wait for an opening! ¡They attack in quick succession! ¡You were lucky! ¡Strengthen numbers, Arisa! ¡I shall restore your health! ¡Hold on! ¡Gracias! ¡The attack in quick succession! ¡Gracias! 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 ¡Maldita! ¡Lo mojamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh! ¡Suscríbete! ¡Ay no me jodas! Ahora voy a tener que proteger a un buey ¡Hay que no! Me siento más conocido con este rato. ¡Vale nos vamos! ¡No me lo damos! ¡No me lo damos al buey! ¡Suscríbete! ¡Un goblín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!